Bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar con esta sesión informativa, ya teniendo todo el panel presente en el podio. La sesión es una sesión sobre la transición de la supervisión de las funciones de la custodia de IANA. Sesiones como esta han sido tanto virtuales en el año 2014 como presenciales en las reuniones de la ACNIC 21 en México, la ACNIC 22 en Santiago, 23 en Lima este año y esta es la cuarta. Si quieren ver los capítulos anteriores de la serie pueden verlos en el sitio web de la ACNIC, los pueden encontrar en los subsitios de cada uno de los eventos y ahí está el video completo, están las transcripciones y las presentaciones. Sin embargo, para recapitular esta película en muy pocos minutos, sabemos que el gobierno de Estados Unidos le solicitó a la comunidad global de Internet una propuesta que consista básicamente en cuál sería el modo en el cual se va a sustituir el rol de los Estados Unidos, el rol de Oversight de los Estados Unidos sobre las funciones, las tres funciones de la IANA. La comunidad global de Internet hizo ese trabajo, nosotros, la comunidad regional de números hizo ese trabajo, la consolidó con el resto de la comunidad global de números y también con el resto de la comunidad, tanto de la de nombres como la de parámetros y protocolo. En este panel nos acompañan Elie Sigaric, que es vicepresidente de ICAM pero la encargada de las funciones de IANA. Nos acompaña también Esteban Lescano. Esteban Lescano es un miembro de esta comunidad que ha sido designado en el grupo CRISP, es el grupo que consolidó la propuesta que hicimos en la región, la propuesta de números, en las cinco regiones y la elevó a lo que se llama el Internet Coordination Group, el ICG, que fue quien terminó haciendo la propuesta del gobierno de los Estados Unidos. Esteban nos va a contar un poco de Elie Sigaric, espera que nos cuente acerca de cuáles son los próximos pasos del proceso y sobre todo una vez que ya esta propuesta del ICG ha sido enviada al gobierno de los Estados Unidos y de cómo vienen los próximos pasos desde la perspectiva de ICAM. De Esteban se espera que nos cuente desde la perspectiva de la comunidad de números el contenido o que nos resuma el contenido de esta propuesta y a su vez, como bien sabemos, uno de los tracks que había existido y que es muy importante, se está discutiendo en paralelo, es el de la accountability, o sea, la transparencia y rendición de cuentas de ICAM. Y Jorge Villa es miembro del grupo en la comunidad de ICAM, es un grupo de todas las comunidades reunidas en un mismo grupo, un cross community working group, el de accountability, el de transparencia y rendición de cuentas. Jorge es miembro de la comunidad de la CNIC y también de este grupo. Y al mismo tiempo, Oscar Robles, el director de la CNIC, nos estará también resumiendo algunas de las perspectivas. Este es el slide que tiene, digamos, por lo menos el contenido de esta sesión. Otros avances que hay y la preparación que hace la comunidad de números. La comunidad de números conoce su propuesta hace un tiempo, ya en Lima fue presentada y hay una puesta a punto que se está haciendo de algunos aspectos que deben estar listos para cuando suceda la transición, si es que eso pasa. Por mi parte, uno de los aportes que quisiera realizar en esta sesión, yo también fui miembro del grupo CRISP, como bien saben, y hemos estado reportando esto cada algunos meses en estas reuniones de las reuniones de la CNIC. Hay una serie de gráficos que pueden, están en mi presentación y van a estar disponibles, ya están disponibles en el sitio web, que pueden ser muy útiles para poder identificar en qué punto estamos. También en las presentaciones de los colegas de este panel va a haber otros gráficos, esa visión nos va a poder permitir resumir un poco, tener más el esquema de cómo fue toda la película y en qué punto estamos. Entonces, bueno, a lo mejor alguno de estos gráficos se lo van a encontrar en la presentación de nuestros colegas, seguramente Liz va a mostrar este también, ¿no? Estamos en la fase 2, estamos en la fase 1, iniciando la fase 2, en donde NTIA va a hacer una revisión y una evaluación de nuestra propuesta. Cuando digo nuestra me refiero a la comunidad global. Y también, bueno, estos dos gráficos que están aquí son los dos que quizás quisieran, por lo menos, dar más atención. Son autoría de los funcionarios de los funcionarios de la CNIC y de los otros registros sobre cómo fue el proceso y cómo se dio también, digamos, en la línea de tiempo los diferentes hitos de cómo resultó nuestra evolución y los diferentes aspectos que ella tuvo aquí en las instancias más recientes. Estos gráficos van a quedar a disposición, como bien lo dije. Y estos están en inglés, son autoría del CRISP. Como en paralelo van sucediendo diferentes cosas, diferentes dentro del contenido de la propuesta del CRISP. Yo sé que Esteban lo hemos reportado y lo puede, lo que lo va a desarrollar él también. Esto también es como la esencia de lo que sería la presentación de Esteban, pero ese gráfico, a mi parte, es importante que lo tengan. Cómo era antes y cómo es ahora, de la forma más simple posible. Y algunos elementos que ya hemos desarrollado, pero quizás Oscar los desarrollara, como el Review Committee, también ahí está esquemático. Y aquí los componentes de la propuesta son un recordatorio simplemente. Los componentes que tiene la propuesta de nuestra comunidad, la que hizo consolidada el CRISP. Así que simplemente le voy a dar la palabra a Elise y estar a disposición también para preguntas y respuestas al final de esta presentación. Muchas gracias. ALEZE GARREK ALEZE GARREK ALEZE GARREK ESSIS LOVES SUBSTITUAL Menter hojo MIEN working group talk about those two parallel tracks briefly what happens in that piece then the two combined proposals and then finally what goes to the ICANN board and then to NTIA so that's kind of the agenda in one big pictorial so as my colleague Andres mentioned the US government made an announcement in March of 2014 and they said that they would be willing to transfer the stewardship of the IANA functions to the multi-stakeholder community and when they made this announcement they also said that this was the culmination of 15 years of the stewardship of the US government the Department of Commerce for the IANA functions they had taken that role on when ISI and it's a science Institute of the University of Southern California had decided that they no longer wanted to do it under government funding so what some of the things that NTIA that's the US government agency that made the announcement said was that there were certain criteria so those criteria are highlighted with the little arrows on this slide deck one is that the proposals that they receive from the multi-stakeholder community must support and enhance the multi-stakeholder model they may they must maintain the security stability and will seal resiliency of the internet DNS I am reading this meet the needs and expectations of the global customers and partners of the IANA services maintain the openness of the internet and they added to that that they would not accept a proposal that replaces their role with a government-led or intergovernmental organization solution so these were the oops sorry the oops is the founding principles for those people who needed to go forward and put together this proposal so once the NTIA made their announcement and they asked I can to facilitate putting together a multi-stakeholder group to build proposals there were two parallel tracks that were determined that were necessary one of them was about the IANA stewardship transition itself that's the first trap trap track the blue arrow the second track was about enhancing the accountability for I can itself as an organization that's the orange arrow so this slide describes what the IANA stewardship transition cooperative working group was to do they had representation from all the stakeholder groups it's a group of about 24 people their representation there's representatives from the RIRs there there are representatives from SSAC from the root server operators from the IATF and the IAB from the names community both the CCNSO and the GNSO from ALAC and also from I don't know who else there's a lot of groups to say when remember what I forgot I hope I didn't forget a group so as you can see they come from many different parts of the community the multi-stakeholder community so when this group got together they made a charter and they said well one way to approach this problem is to go to each of the IANA functions the primary IANA functions names numbers and protocol parameters and ask each of those individual IANA functions to put together a pros a proposal of how they would propose to replace the stewardship of NTIA in managing the IANA functions so as you can see we have a names proposal there and that's the CRISP team and that's not right the names proposal team is the CWG the numbers proposal is the CRISP team and the protocol parameters was the IANA plan team and that's the IAEF and the IAB the CRISP team was very prompt and they did their work very promptly and we all thank you very much the protocol parameters team was also very prompt and the names group the CWG was a little bit slower but they have finished their work as I speak so this graphic tries to depict how the different groups put together their proposals and then what it would mean to ICANN and the IANA functions as you can see on the right hand side is on the IATF's IANA plan proposal and the components of that on the top is the CRISP proposal and the components of that and to the left hand side of the screen and then on the bottom piece that's what the names group the CWG proposed they also proposed that there would be an independent affiliate of ICANN which they're calling the post transition IANA PTI as well as several oversight bodies so the ICG completed a public comment of all three of those proposals put into one consolidated proposal on September 8th they received a good number of comments I think over 125 and they are now reviewing those and sending questions back to the various communities so I am assuming the CRISP proposal will receive some questions if you have not already so that was the IANA stewardship transition for the operational communities and their proposals the other group is the CCWG the cross-community working group and that's all about accountability for ICANN and this was to strengthen the processes that are used to make ICANN accountable if the US government is no longer there as a backdrop today this is a list of some of the accountability mechanisms that are in place these were some of the mechanisms that the CCWG that accountability working group have been reviewing once they started their work the CCWG decided that there's really a lot of work and they had a lot of plans and a lot of things that they'd like to do and they just divided it into two work streams one which was really about the immediate transition and the second work stream were things that they wanted to continue after the transition itself happened so that they didn't try and do everything all at one time for those of you that are engineers you know you usually have projects and you have phases of your project you don't get everything the first day that you roll it out this is a little like that you have two tracks so this slide that I'm showing right now shows some of the things that the CCWG have recommended in their proposal they'd like to reconsider and reject the budget that the ICANN board comes up with they'd like to reconsider and reject some of the bylaws that the ICANN board may propose they'd like to approve changes to any fundamental bylaws that already exist they'd like to be able to remove individual board members and they'd also like to be able to recall the entire board if the community so wishes so this CCWG proposal was put out for public comment that public comment closed September 12th the CCWG has been working to review the comments and have been meeting with the ICANN board to discuss what they have received and their current position and that's where they are right now remember those two parallel tracks and they have to come together at the end so this is the same slide that Andres showed earlier about the three phases we are right now at the end of phase one the CCWG has a proposal and it's now looking at it to take into account the comments that it's received the ICG has a proposal it's looking at its proposal to take into account the comments it received and to go back to the community if it has any need for clarification once those clarifications are made the ICG will put together its proposal and send it to the ICANN board the CCWG will put together its proposal and send it to the ICANN board the ICANN board will then forward it to NTIA and NTIA then does its review process as you can see there's some steps that NTIA has to do and two of them can take I think the two steps can take up to four months or longer and after that if the proposal is accepted the proposal from the ICG and the CCWG by the NTIA and the US government then we will start the implementation phase and we we being the ICANN IANA functions operator are already looking at the types of things that we might need to implement because one of the conditions that have now been stated is that all the implementation has to be done before the transition itself can be complete so put phase three will not be complete until all the new structures organizational structures are put in place all the new review panels and things are put in place any systems that need to be updated or revised in order to deliver on the criteria and the proposals will have to be put in place so all those things will happen in phase three and I think that brings me to the end of the presentation if you would like to participate it's a little late but I know that you can still send comments but you know you're on the real tail end here a lot of work's been done a lot of people have put in many many hours I know I'd like to say from the IANA department and I can we thank everybody who's contributed and worked so hard to get us to the point we are today but I guess there's still a little window if you want to contribute and finally thank you very much and I'll take questions at the end like the rest of the panel thank you well now it's turn of the community to tell us a little bit what are the last the latest updates and where we are in the last meeting that we have in Lima well I have a presentation well this graphic as well I think it will appear no I don't want to talk about it I'm going to talk about it I'm going to talk about it that we are at the end of the phase one and according to the chronogram there are two phases this is a last month we are going to talk about it let's say I have a little bit different from the times we have a little bit of the review of the American government but well I am and I will be and well as you can see in the community numbers si estamos avanzando a paso firme. Acá veíamos también el gráfico de la propuesta combinada, no es mi intención explicarlo, pero claramente ven que esto es una especie de rompecabezas, porque se acuerdan que el principio que guió todo este proceso fue que cada comunidad, la comunidad de nombres, la comunidad de números, la comunidad de parámetros de protocolo, hacía su propuesta en cuanto a la transición de la supervisión de las funciones de la IANA y después estaba este ICG que se ocupaba de hacer esa propuesta combinada. Entonces, bueno, la propuesta combinada vendría a lucir más o menos así, simplemente para recordarles, en el caso de la propuesta de protocolos, de la comunidad de protocolos, no había una creación de nuevos organismos, en el caso de la propuesta que presentamos nosotros, de la comunidad de números, solamente aparecía algo nuevo, pero que era el review committee, con una estructura muy light, simplemente como un órgano de asesoramiento. En cambio, en la propuesta de los nombres de dominio, sí hay una, es decir, incluye la creación de una nueva entidad legal, que es este IANA Post Transition, que es justamente lo que ven, podríamos decir, en el centro y hacia, en el caso de ustedes, hacia la derecha del gráfico. Bien, a ver, esto es interesante desde el punto de vista que, bueno, una vez que estaba la propuesta consolidada, el ICG lo que hace es, la ofrece a comentarios públicos, ¿no? Entonces, dentro de esos comentarios públicos, el Chris Team tenía que comentar justamente si esta propuesta consolidada receptaba o no las propuestas que se habían hecho desde la comunidad de números. Y es interesante, digo, lo pongo acá simplemente para guiar un poco las preguntas, porque la forma de hacer comentarios no era, bueno, me presento y digo lo que me parece, sino que la modalidad era, bueno, respuesta a estas cuatro preguntas principales y después una serie de preguntas relacionadas con si la propuesta consolidada respetaba o no los principios que el gobierno americano había plasmado para llevar adelante la transición. Entonces, la primera pregunta es, ¿está completa la propuesta combinada? Segunda pregunta, ¿las propuestas de la comunidad operativa funcionan juntas en una única propuesta? ¿Las propuestas de la comunidad operativa en conjunto incluyen mecanismos de responsabilidad adecuados y con el respaldo independiente correcto como para desempañar las funciones de la IANA? Y la cuarta pregunta, ¿los resultados de cualquier prueba o evaluación de viabilidad que se incluyó en las propuestas de la comunidad? Bueno, si hay conflicto o no entre las, vamos a decir, entre las diferentes propuestas o cualquier tipo de inquietud que se pudiese generar. A su vez, la segunda parte, es decir, del formulario, del formato para presentar los comentarios tenía que ver con la recepción por parte de la propuesta combinada de los principios que estableció el gobierno de Estados Unidos para aceptar la propuesta. Bien, la fase de comentarios lo dijo Liz, pero bueno, el 31 de julio al 8 de septiembre y, es decir, por vía electrónica, a través de una web para presentar los comentarios. Ahora, bueno, entonces, desde el punto de vista del CRISP, bueno, nos tocó analizar esta propuesta combinada y el 26 de agosto hicimos nuestra presentación, como les decía antes, respondiendo a cada una de las preguntas. Y es interesante porque, como van a ver, la verdad que hay un fuerte respaldo desde la comunidad de números a esta propuesta combinada, ¿no? Porque se entiende que la propuesta combinada recepta en todos sus, es decir, sus particularidades la propuesta de la comunidad de números. Entonces, lo primero es, bueno, la propuesta combinada está completa, sí, entendemos que la propuesta combinada está completa, esto quiere decir que no hace falta nada más para proceder a la transición, ¿no? Y acá es interesante, si quieren hacer una pequeña salvedad, que es del punto de vista de la propuesta que hace la comunidad de nombres, de nombres de dominio, se dice que, bueno, que, es decir, que para que la propuesta de la comunidad de nombres esté completa requiere la finalización del trabajo que está haciendo la comunidad de Coordinación Working Group con la Accountability, ¿no? De ICANN. Entonces, digo, es interesante, porque, bueno, es decir, cómo los dos tracks que nos iba comentando Eli se combinan, ¿no? Es decir, por un lado la transición de Liana y por otro lado el enhance, vamos a decir, de la Accountability de ICANN, ¿no? Bueno, la segunda pregunta tenía que ver con si la combinación de las tres propuestas funcionan juntas como una única propuesta. Entonces, del lado de ICANN, bueno, vimos que son las tres funciones que cumple Aiana, son funciones independientes, con muy pequeño overlap, que las estructuras y mecanismos propuestos no entran en conflicto y lo más interesante, desde el punto de vista, si quieren, de cómo jugaba ese esquema que vimos de las tres propuestas combinadas, que, es decir, las estructuras nuevas que está proponiendo la comunidad de nombres, no vemos que haya un conflicto o una incompatibilidad con las propuestas hechas desde la comunidad de números, ¿no? Y esto es interesante, porque cuando uno a primera vista leía la propuesta de la comunidad de nombres, el primer interrogante era, bueno, pero cómo se conjugan esos nuevos organismos que están proponiendo para la transición con, es decir, lo que habíamos propuesto desde el CRISP y desde la comunidad de números, ¿no? Bueno, después, otra de las preguntas era si esta propuesta incluye mecanismos suficientes de rendición de cuentas. Entonces, nosotros entendemos que sí, que efectivamente la propuesta combinada incluye mecanismos de rendición de cuentas y acá vemos que, es decir, hay una primera rendición de cuentas que tiene que ver con, es decir, el proveedor de las funciones de IANA responde ante cada una de las comunidades por el servicio que presta y después del punto de vista global responde como una combinación de esos tres mecanismos, vamos a decir, de rendición de cuentas en forma combinada. Y acá traigo a colación un punto que es interesante, digo, recordar que si ustedes recuerdan del punto de vista de lo que era la propuesta de la comunidad de números, nosotros establecimos que la rendición de cuentas, vamos a decir, se articula a través de un contrato, un service level agreement entre, es decir, los REALS y el operador de la función de IANA, ¿no? Entonces, es el cumplimiento o no cumplimiento de ese contrato justamente el que genera la rendición de cuentas. Después, otra de las preguntas era si las tres propuestas consolidadas son viables o si se veía algún, vamos a decir, algún problema entre ellas y desde la comunidad de números contestamos que no había inconvenientes en cuanto a la compatibilidad y que justamente el mínimo overlap no presenta problemas, incluso requiere la misma coordinación que se hace actualmente para este tipo de situaciones. Bueno, después, obviamente, lo que vimos es que la propuesta, tal como está armada, la propuesta conciliada, respeta todos y cada uno de los lineamientos, de los principios exigidos por el gobierno norteamericano para hacer la transición y otra cosa que también es importante, que vemos que refleja todos los puntos propuestos por la comunidad de números. Así que, si lo vemos, digo, o sea, buenas noticias, digo, esto sigue avanzando, o sea, la propuesta consolidada está en línea con lo que se ha propuesto de la comunidad de números y, bueno, y el proceso puede seguir avanzando, ¿no? O sea, vuelvo a traer este gráfico justamente a decir, bueno, estaría, como nos contó el IS, digo, ahora el proceso, ¿cuál es? Es decir, el ICG lo que tiene que hacer es, con la propuesta consolidada, tomar los comentarios que recibió de la comunidad y, bueno, con eso armar, vamos a ir al documento final, ese documento final después se tiene que someter al borde ICANN y ese documento, vamos a ir después a hacer la presentación al gobierno de Estados Unidos y ir avanzando. Bueno, ¿cuáles son los próximos pasos de la comunidad de números? O sea, ¿qué nos queda a nosotros como pendiente, no? O sea, de la comunidad, bueno, por un lado, llegar a la versión final del SLA, ¿no? El SLA entre los RIRS y el operador de funciones de IANA. Obviamente esto, digo, se acuerdan que hay un draft que se elaboró en mayo, ese draft, bueno, pues requiere una serie de negociaciones y, bueno, hay que terminar de cerrarlo, pero sería como que está ese punto pendiente y el último punto pendiente sería el de conformar el Review Committee. ¿Se acuerdan que el Review Committee era el desarrollo del famoso Monk que nos ocurrió y que propusimos en, creo que fue en la reunión de Santiago, ¿no? del año pasado, ¿sí? No me equivoco mal. Así que, bueno, ahí estamos. Y, bueno, esto es todo lo que tenía para presentarles. Muchas gracias. Sí, hola. Bueno, creo que me toca a mí. Así que voy a comentarles un poquito sobre el CC Working Group, o sea, el Trust Community Working Group on Accountability, o sea, que es el, este grupo que se ha diseñado para un poco solucionar algunos conflictos que hayan aparecido a partir de la propuesta del área de nombres de dominio. Y, bueno, es uno de los grupos, digamos, que actualmente tiene más trabajo, porque todavía no hemos podido terminar la propuesta y las fechas como que se van acercando. Entonces, bueno, un poco les quiero comentar lo que ha ido pasando y en qué fase estamos en este momento y cuáles son los próximos pasos. El ICE me había adelantado un par de cosas, así que no son los mismos gráficos. Así que, bueno, voy a presentarles muy rápidamente. Bueno, pues, o sea, este es el gráfico general donde pueden ver, o sea, los dos tracks, o sea, la estructura de los dos tracks. Y, bueno, en este caso, pues, el grupo de responsabilidad de ICANN, pues, está, digamos, muy vinculado, como les decía, el grupo de nombres de dominio. Y a partir de ahí se está desarrollando una propuesta que también, bueno, deberá llegar al board de ICANN y de ahí, bueno, tendrá que llegar a la NTIA para ser sometido a la evaluación del gobierno norteamericano, bueno, como fase final de este proceso. Y ya, bueno, el ICE había adelantado los dos tracks que hemos trabajado, o sea, las dos bases principales. Y, bueno, aquí está un poco más gráfico, quizás, los mecanismos de, o sea, que tenemos actualmente para el tema de transparencia y responsabilidad de ICANN. En algún momento, bueno, estamos por un lado viendo la comunidad, en otro tenemos el board de ICANN, por otro lado tenemos lo que son, digamos, los estatutos, que son los principios de operación. Y por el otro lado está la parte del mecanismo de apelación, que, bueno, que es lo que permite, de alguna manera, que la comunidad pueda ejercer, o sea, todo, o sea, exigir al board el cumplimiento de todas sus funciones. La verdad es que con esto la idea es que la comunidad quiera, básicamente, mayor nivel de, o sea, de trabajo dentro de todo el contexto, pero sin afectar la operación diaria de ICANN. O sea, ese es el propósito. Lo cual, esperemos que se logre cumplir. Para eso, bueno, se proponen varios mecanismos que ya, bueno, el ICE los había mencionado, los había detallado en su presentación, que básicamente, pues, se refieren a las posibilidades de interactuar, o sea, o tener algún tipo de participación en la aprobación de, o sea, de los planes estratégicos y de los presupuestos de ICANN. Y también, bueno, tener la opción de poder, o sea, de trabajar sobre las personas del board, o sea, de poder en un momento dado solicitar que se pueda remover a una persona del board por distintas situaciones, o incluso en casos de encontrarse incompatibilidad total del trabajo del board de ICANN, con sus funciones, pues, solicitarla, o sea, que se elimine completamente la junta directiva. Y esto, bueno, son de las cosas que aparecieron de las exigencias del grupo de nombres de dominio, y bueno, eso es lo que estamos trabajando. Entonces, por acá, bueno, en el caso de los estatutos, pues, hay varias cosas. O sea, hay dos partes, una parte relacionada, digamos, con lo que le llamamos estatutos fundamentales, que, digamos, son los principios inamovibles, digamos. Y hay otros que son los estatutos generales, que son los que se pueden cambiar, digamos, con mayor facilidad. Y adicionalmente, está lo que se le llama, o sea, las actas de compromiso, esta Affirmation of Commitments, que es básicamente entre ICANN y ANTIA. Y la idea es como que una vez que desaparezca esta relación, pues, esos compromisos, pues, pasen a formar parte de los estatutos de ICANN de alguna manera. O sea, todo lo que aparecía ahí, que lo tengamos de este lado también. Entonces, bueno, ya esto es una descripción un poco mayor, que no me voy a detener mucho en eso. Y algo importante es que actualmente se está trabajando en lo que es el proceso de revisión independiente, que es el mecanismo de apelación, básicamente. Se está tratando de desarrollar un mecanismo de apelación un poco más robusto, digamos, que lo que tenemos actualmente, para tener acceso a todas las funciones que se quieren sobre el board de ICANN, ya sea sobre los presupuestos, etcétera, que son algunas de las situaciones que hoy no estaban contempladas en la operación normal de ICANN, o sea, de este mecanismo para ICANN. Y, bueno, si se acuerdan, la vez pasada, los que estuvieron en Lima, se acordarán que habíamos hablado de que habían dos modelos, pues, habían dos modelos que se estaban trabajando de cómo se podría implementar esto. Bueno, esos dos modelos fueron desechados y apareció este nuevo modelo que, digamos, que es el modelo de un miembro único. O sea, que en realidad lo que propone esta estructura es básicamente que ICANN tenga, ICANN sea una organización de membresía, que tenga un solo miembro. Y ese único miembro, en realidad, es la conformación de todos los, o sea, las organizaciones de soporte y las organizaciones, o sea, todos estos advisors que tienen, o sea, la misma estructura que tiene ICANN hoy, que al final son siete grupos que están dentro de ICANN, pero la idea es constituirlos como un solo miembro, a pesar de que mantiene su independencia para el resto de las cosas, pero eso daría mayores oportunidades, según los análisis legales y demás que se han hecho, de poder obtener, o sea, lograr que el board de ICANN dé las respuestas a todas estas propuestas, a todas estas exigencias que se han ido haciendo. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que refleja este gráfico y eso es básicamente una de las cosas en que hemos estado trabajando. Y que supuestamente, esto, bueno, está muy vinculado, como les decía, y soluciona todas las exigencias de una manera relativamente simple. Algo importante con este modelo, relacionado a los modelos anteriores es que con este modelo, pues, se eliminaba la necesidad de crear, o sea, que las organizaciones estas de soporte, como en el caso de ASO, por ejemplo, que es donde estamos nosotros, se tuviera que establecer como una entidad legal, bajo la ley de California, para poder participar en este tipo de situaciones. Y bueno, este modelo, pues, elimina esa necesidad. Y bueno, bajo ese modelo, este es un ejemplo de cómo pudiera eliminarse completamente la junta directiva, o sea, cómo funcionarían los pasos, se la solicitó a partir de algún algún organismo de soporte, después se discute y consulta a la comunidad, y a partir de ahí, bueno, se toma una decisión que, bueno, pues, es favorable o no, en función de cómo funciona este mecanismo de apelación. Y algo importante es que ese mecanismo de apelación, dentro del esquema de membresía, pues, implicaba o implica una opción de, digamos, de votos. O sea, cada una de estas organizaciones tendría opción de votar. Y para ello, bueno, se había propuesto que hubiera cinco de estas organizaciones que tuvieran cinco votos, y bueno, en el caso de CSAC y RCSAC, tuvieran dos votos. Ese era el esquema que se había propuesto originalmente, bueno, un poquito más adelante les comento qué está pasando por aquí. Entonces, nosotros llegamos a un segundo draft, que fue, que cerró su periodo de comentarios públicos el 10 de septiembre. Bueno, les mandé aviso a la lista, pero bueno, la participación de la región, realmente hubo solamente cinco comentarios de la región de Latinoamérica del Caribe, a este segundo draft. Y bueno, aquí está la estructura, más o menos cómo se distribuyen por sectores y demás. Y algo interesante es que uno de los comentarios, o sea, viene del board de ICANN, donde el propio board de ICANN hace una contrapropuesta, digamos, a este mecanismo de, o sea, de un único miembro, o sea, esta fórmula de membresía dentro de ICANN. Y ellos están proponiendo, bueno, un mecanismo que leamos Multi-State Holder Enforcement Mechanism, que realmente lo que trata es de, o sea, no hay necesidad de crear membresía dentro de ICANN. Con algunos arreglos dentro de la misma estructura que tenemos, podemos lograr, digamos, las exigencias fundamentales, podemos lograrlas en un principio. Y bueno, que básicamente dejo estar muy de acuerdo con que hay que mejorar el mecanismo de apelación y que todas estas estructuras, o sea, estos grupos de soporte y los comités, estos asesores, pues, actuarían por consenso dentro de ese mecanismo. No hay mecanismo de votación, porque al no haber membresía, pues, no hay mecanismo de votación incluido. Y entonces, pues, se haría como se trabaja actualmente por las cartas de apoyo de cada una de las instituciones, a las iniciativas. O sea, si cada una de las instituciones dice, sí, estamos de acuerdo, lo apoyamos, no lo apoyamos, y no sería necesario un mecanismo de membresía. Y en este caso, una de las cosas en debate es que básicamente este mecanismo está muy relacionado, digamos, con los estatutos fundamentales. O sea, que ese mecanismo de apelación se dispare una vez que hay alguna violación de los estatutos fundamentales de ICANN. Y entonces, bueno, eso dice que quedan afuera muchas otras cosas. Y bueno, son de los temas en debate actualmente. Algunos de los temas que están más a rojo y últimamente, bueno, han sido esta diferencia entre los dos modelos. Y bueno, se ha llegado afortunadamente a una postura, o sea, de no llegar a una guerra entre los dos modelos, sino buscar un mecanismo, o sea, un punto medio en el cual, o sea, el board pueda colaborar más estrechamente con el grupo, con el CCW, WG, y muchas de las cosas que el board puede aportar debido a su experiencia, a su conocimiento de la organización y demás, o sea, poder incorporarlos en una propuesta un poco mejor. También aquí aparece el tema del lenguaje sobre derechos humanos, que es una de las cosas que apareció recientemente, de que también se debía incluir en los estatutos algo sobre los derechos humanos. Y bueno, todavía está en debate cómo se va a incluir y qué tipo de lenguaje se va a utilizar. Pero bueno, eso está para más adelante. También debate sobre el tema de qué pasa si usted elimina completamente el board. O sea, qué pasa, cómo sobrevive la organización si usted elimina el board completamente. Entonces, pues son de las cosas a... En el caso de los derechos de votación, bueno, hay un debate sobre el GAC, o sea, que es el grupo de gobierno, porque precisamente una de las cosas que venían de la solicitud de los requisitos del gobierno, era que no hubiera coalición de gobierno con mayor poder de lo que habían tenido hasta hoy. Y esto, pues, el hecho de que el GAC pudiera tener carácter asesor y también pudiera votar en las decisiones, pues como que le daba determinadas opciones adicionales al GAC. Y bueno, hasta ahora no hay definición todavía por parte de ellos de si iban a solicitar que se les permita votar o no. En un principio dijeron que sí, después dijeron que no, pero bueno, no hay una definición final. En el caso de ASO, que es la parte que nos toca, pues ASO sí decidió que sí quiere votar. Si hay votación, pues ASO va a votar en representación de la comunidad de nombre, para ver qué pasa. Entonces, bueno, en el caso de este mecanismo de apelación, bueno, pues no está incluida la parte de números, o sea, nosotros tenemos otros mecanismos para todo el tema de apelación, que en este caso, bueno, es el SLA que hay entre los RIRS y la IANA, y también está él memorando este entendimiento, o sea, de ASO, de ASO, así que por ahí nosotros no tenemos ese problema. Y bueno, también este tema de los modelos, o sea, de la implementación de este modelo como única membresía, si finalmente llegamos a aprobar, sería aprobar, pues la idea es pasarlo para la siguiente fase, o sea, no ponerlo como un prerequisito para el tema de la transición, sino abordarlo en una siguiente fase. Y bueno, entonces, este es un resumen, o sea, de todos los elementos que se han ido viendo básicamente en los que hay mayor, hasta ahora ha habido mayor desacuerdo, así en los temas estos de, o sea, del manejo de los fondos y los planes estratégicos, y bueno, también algunas de las estructuras estas legales. Son de los temas que quedan pendientes, por suerte la mayor cantidad ya están solucionados. Y bueno, el plan de trabajo próximo va a ser a partir de Dublín, o sea, la reunión de Dublín, donde empieza un grupo, hay reuniones face to face del grupo y también reuniones con el board y demás. Y se supone que la propuesta hay que entregar el día 22 de octubre. La propuesta hay que entregarla finalmente. Y bueno, este es la, cómo está el esquema desde el punto de vista de CCWG, que bueno, ya en octubre hay que entregar, o sea, terminaría la primera fase, o sea, lo que se llama Worldstream One Design y empezaría lo que sería la implementación. O sea, que básicamente va en paralelo con lo que está haciendo ICG, o sea, que esperamos lograr tener el documento que nos está, que se está exigiendo y que es el gran reto. En la reunión del fin de semana en Los Ángeles, hubo una intervención espectacular de Steve Crocker, que creo que ayudó a que la gente entendiera que lo más importante no era hacer una nueva organización, sino la importancia de lograr la transición como estrategia para poder avanzar en todo lo que hemos logrado. Entonces, por ahí andan las cosas. Así que... Aplausos. 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 sino desde la parte de la comunidad. Y les voy a repasar una serie de acciones que hemos llevado a cabo y que refuerzan precisamente esta idea de que estamos listos. Primero que nada, para variar un poco, les muestro el mismo gráfico, pero con diferente diseñador, pero básicamente el mensaje es el mismo. Estamos al final de la fase 1, a algunos días, donde se espera que se entreguen las propuestas de ICG y CCWG, por eso esa doble línea, esa flecha bicolor, entre amarillo y azul, ligeramente con el contorno blanco, corresponde a esa doble propuesta que debe recibir el gobierno de Estados Unidos para esta transición. Ha sido un largo proceso, son casi 18 meses, y me parece que se está llegando, al menos desde lo que corresponde la parte de números, de manera exitosa al fin de ese proceso. Y dado que nosotros finalizamos de manera previa algunos de los elementos que se requerían para esta propuesta, hemos avanzado en aquellos que requieren, o en aquellos elementos que consideramos parte de la implementación. Muy bien, esto es lo que hemos hecho en el mes, perdón, en el semestre previo, en el primer semestre del 2015, como para darles una idea, fue la consolidación de la propuesta de números, esta primera gran burbuja en rojo, sangrante, llamativo, al menos en este monitor, correspondió al esfuerzo que habíamos hecho en los diferentes foros, no solamente en LACNIC, sino en los otros RIRS, integrar esa propuesta en una sola y entregarla, o publicarla para comentarios. Al mismo tiempo, la comunidad de números empezó a generar un contrato, que sería el documento que eventualmente se firmaría entre los RIRS y el operador de la función de llana actual, en este caso ICANN. Estos documentos se publicaron, déjenme les muestro a detalle algunas de las referencias. Esta presentación está ya en el repositorio de presentaciones y pueden ver los detalles de cada uno de estos elementos que les comento en este documento, pero básicamente han sido los procesos de consulta que ha seguido la comunidad y todavía la última consulta que se hizo el 6 de agosto del 2015, de la segunda versión del SLA y sigue pública, de hecho, en esta página. En ese momento, cerca de hace un mes, la NTIA publicó que renovaba el contrato ICANN por un año más, es decir, de aquí al 2016, con lo cual, pues bueno, nos da ciertos plazos que tenemos que cumplir y que tenemos que estar listos para evitar que haya una, que perdamos esta ventana de oportunidad que se ha abierto con este proceso. Esto es con respecto al contrato con ICANN, o con el operador de la función de Ayana. Asimismo, como bien se ha mencionado, hablábamos del Review Committee, este mecanismo o multi-stakeholder para el oversight o para la atención a algunos aspectos de este relacionamiento entre los RIRS y EICANN, como operador de Ayana, como un órgano no asociado directamente a la autoridad del staff de los RIRS, pero obviamente con personas de los RIRS que les puedan apoyar en su proceso de toma de decisiones. Esta, la propuesta de esta estructura se publicó por ahí del 22 de junio, estuvo sujeto a comentarios, se recibieron algunos comentarios, todos ellos, vamos, ninguno significativamente en contra, inclusive hubo una revisión del equipo del CRISP para confirmar que esa propuesta de estructura del Review Committee de este mecanismo multi-stakeholder atendía a los principios que se habían definido por parte del CRISP. Esto es en lo que respecta a estos mecanismos que constituyen la parte significativa de nuestra propuesta para la transición de Ayana. Asimismo, hay algunos temas pendientes con respecto a las otras comunidades, como bien lo mencionaba Jorge, está el tema de, bueno, primero, Esteban, la consolidación en una sola propuesta, tanto de números como de nombres y protocolos. Esa propuesta la revisó el equipo del CRISP y confirmó, validó que efectivamente lo que contenía relacionado a la parte de números es lo que nosotros habíamos enviado. La NREO mismo emitió sus comentarios favorables a este respecto y quedan algunos temas pendientes, como son los que comentaba Jorge Villa, producto de la revisión de accountability que está haciendo el CSWG, a los cuales nosotros no tenemos ninguna preferencia en particular, más allá de que lo que nosotros buscamos es que simplemente aquel mecanismo que permita a la comunidad de números avanzar en su propuesta. Si es el SOLMEMBER, si es el MEM, el Enhancement, el Multistakeholder Enforcement Model, no tenemos una predilección, este mecanismo parece ser un mecanismo más práctico, sin embargo, no estamos nosotros comprometidos con ninguno de estos modelos siempre y cuando se atienda nuestra consideración, que es que nos permita avanzar en la implementación de nuestra propuesta. Y, pues, respecto al Review Committee, uno de los aspectos que consideramos relevantes para el proceso de negociación y para el proceso de presentación de nuestra propuesta, no es solamente tener definida la estructura, como les comentaba en el slide anterior, perdón, aquí en este, no es solamente tener la estructura definida del Review Committee, sino también designados a los miembros que van a ser parte de este Review Committee, al menos a los miembros iniciales, obviamente. El asunto es que queremos tener esto a finales del 2015, a finales de este año. Por lo tanto, se está definiendo en los cinco RIRs, en los cinco RIRs, el mecanismo de selección o de elección, dependiendo del modelo que elijan, de estos tres miembros de cada RIR que van a formar el Review Committee, que al final se va a constituir por 15 miembros. Consideramos que este elemento, la posibilidad de establecer y que los demás vean quiénes son esos miembros, va a ser un elemento relevante en el proceso de negociación, por lo que queremos tenerlo listo a finales de este año. Muy bien. Y un poco de prosa, sin tanto detalle de números, considero personalmente que nuestra propuesta tiene ventajas muy importantes y muy positivas, porque, primero, no requiere de cambios estatutarios en ICANN. A diferencia de algunos, de la propuesta, por ejemplo, del ICG, de la comunidad de nombres, que requiere de cambios significativos en la estructura, nuestra propuesta no requiere de un solo cambio a los estatutos de ICANN. Asimismo, la propuesta no requiere de cambios en el proceso operativo de los RIR y su comunidad. Es decir, no nos va a afectar a nuestra operación. Nosotros hemos venido operando con este mismo mecanismo, al menos LACMIC, en los últimos 13 años. El caso de los otros RIR, pues, va desde 20, no, perdón, este, 15, sí, 23 años, ya para el caso de RIP, de APNIC, si no me equivoco. Con lo cual, son modelos operativos funcionales, con los cuales hay menos riesgo de estar inventando cosas nuevas y que puedan fallar. Esto no se está inventando, esto ya está funcionando y esto no se va a cambiar. Esos mecanismos de gestión de esta operación han ido evolucionando, sí, ligeramente, pero son mecanismos que hoy están probados. Asimismo, la comunidad de números está lista para implementar la propuesta. Estamos avanzando ya en la designación de este Review Committee, estamos avanzando en la definición del contrato con ICANN, en el documento en sí que tendríamos que firmar y en los elementos que sean necesarios para mejorar nuestra capacidad de negociación ante quienes van a evaluar este proceso, que no solamente es ICANN como eventual firmante de este servicio, sino también el gobierno de los Estados Unidos, cualquier cosa que signifique gobierno de los Estados Unidos. Pero además, creo, sinceramente, que para ICANN, IANA, y para NTIA, esto representa una oportunidad de proceder con lo que han estado solicitando. ellos solicitaron hace 18 meses, bueno, la NTIA específicamente solicitó un proceso multi-stakeholder que atendiera ciertos principios y consideramos que nuestra propuesta no solamente atiende esos principios, sino que es la oportunidad para que efectivamente NTIA atienda a su solicitud y responda de manera positiva. creo que sería lamentable para el gobierno de Estados Unidos y obviamente para la NTIA que este proceso se descarrilara o no avanzara de manera significativa y se perdiera esta ventana de tiempo y por lo tanto no pasara nada. Sería lamentable para el gobierno de Estados Unidos las simpatías que logró con este anuncio se revertirán y podrían ser mucho más peligrosas que los peligros que ellos ven al aceptar una propuesta como esta desde los sectores más conservadores del gobierno de Estados Unidos. Creo que además el que se atienda a nuestra propuesta que es la comunidad de números a la que menos transacciones les... déjenme empezar de nuevo. La comunidad a la que menor cantidad de transacciones proporciona el servicio de Aiana y no porque no nos quiera dar más sino porque simplemente no hay necesidad de más transacciones entre Aiana y los RIRs son menos de 10 si no me equivoco Elis the number of transactions are less than 10 ¿ya? So, entonces, perdón creemos que es una oportunidad muy importante para empezar a implementar todo este proceso de transición y asegurar que estén todos los mecanismos en funcionamiento para las otras comunidades por lo tanto además es la que menos riesgo representa no solamente para nosotros la comunidad de números sino para AICAN Aiana y obviamente para NTIA por lo tanto bueno creo que esto estamos refuerzo lo que les había dicho al principio estamos listos para seguir la implementación de esta propuesta y bueno ya les estaremos dando noticias espero de éxito en La Habana justamente en la tierra de Jorge Villa donde les podremos dar noticias de qué tan exitoso fue nuestra gestión en este proceso muchas gracias Oscar creo que de esta forma el reporte ha sido concluido y comprende todos los aspectos que pensábamos cubrir en esta en esta hora sin embargo hay lugar para que la comunidad haga sus preguntas o comentarios desde el piso así que le damos un pequeño tiempo para eso Rodrigo ¿qué tal? Rodrigo de la Parra de ICAN primero felicitarlos por un muy buen una buena presentación de distintos panoramas del estado actual del proceso de transición y de rendición de cuentas quisiera nada más hablar un poco sobre que todavía sí hay oportunidad para participar parece si la ventana es pequeña como comentaba el Liz hay todavía oportunidad aunque sea fuera de tiempo de mandar comentarios a la lista sobre toda la parte del CCWG que es la parte de rendición de cuentas de ICAN lo van a seguir revisando en el CCWG y van a trabajar como dijo Jorge de aquí a Dublín y durante Dublín y todavía hay oportunidad de hacer escuchar las voces en el sentido sugiero yo de concluir y llevar a buen término todo el esfuerzo que esta propia comunidad de números y otras han hecho también lo comentaba Oscar ya están listos incluso para implementar muchas de las cosas no solamente desde el punto de vista de lo que les toca a ellos también en el staff de ICAN se están haciendo ya las evaluaciones y ajustes para empezar a trabajar en lo que hace falta y estamos cerca muy cerca el 90% pero se tienen que entregar estas dos propuestas la propuesta de la transición la propuesta de rendición de cuentas del CCWG y esta última como nos comentaba Jorge ilustraba también está cerca hay muchos acuerdos todavía y hay otros que parece que son un poquito más difíciles de resolver pero todavía yo creo que en estas participaciones podríamos dejar lecciones de lo que dicen de lo bueno es enemigo de lo perfecto creemos que ICAN ya tenía mecanismos de rendición de cuentas bastante importantes una organización transparente pero con todas estas propuestas que se están adicionando creemos que se tiene todavía una organización a la cual aspiramos todos tener desde hace mucho tiempo una organización más independiente una organización que se deba más hacia su comunidad entonces la puerta y la ventana están abiertas sería como comentó Oscar lamentable que después de todo este esfuerzo no pudiéramos llegar a concretar por lo menos en la parte que toca la comunidad la presentación de estas propuestas en tiempo entonces una convocatoria a mantener las cosas sencillas que sean posibles y que bien podamos celebrar en La Habana muchas gracias muchas gracias Rodrigo Jarmut una pregunta no sé si alguien le quería contestar a Rodrigo del panel primero pero si no Jarmut una pregunta la transición implica en tres funciones que actualmente IANA está coordinando mi pregunta es si todas las tres deben ser transferidas para la misma entidad o si hay una opción de tal vez separar esto por ejemplo como nosotros los números estamos más adelantados tener una transición anticipada para alguna otra entidad como ICANN está viendo esto apenas para información yo soy miembro de ICG que es la entidad coordinadora de las propuestas estamos hablando mucho pero no quiero anticipar nada acá estoy como miembro de la ACNIC cuál es la posibilidad de dividir de parcionar las tres funciones para entidades distintas Jarmus la pregunta es para ICANN o en general no sé el IS o si no Oscar si solo para aclarar porque se puede haber creado la idea de que estamos nosotros proponiendo seleccionar otra entidad para operar estas funciones y no no va por ahí estamos satisfechos con la operación de IANA creemos que debemos seguir con IANA en todo caso uno de los principios que se estableció de CRISP es la posibilidad de que si algo falla en el operador como puede ser IANA que tengamos la capacidad de movernos a otro operador entonces realmente en esta primera etapa en este primer ejercicio no hay posibilidad de hacerlo con diferentes operadores sino que va a ser el mismo en todo caso lo que si hemos planteado se planteó en creo que fue en el ICI precisamente fue la posibilidad de hacerlo por fases y por etapas es decir por la comunidad de protocolos nuestra propuesta fue empiecen con el protocolo no tenemos prisa en hacerlo nosotros propusimos protocolos como para evidenciar que no teníamos una prisa en este sentido pero realmente no se está pensando en hacerlo en diferentes entidades lo que si hemos evaluado es hasta que nivel de detalle tendríamos que llegar en definir procedimientos si llegara a fallar algo con el actual operador que tendríamos que hacer que tipo de checkpoints de balances de pesos y contrapesos tendríamos que establecer primero para el proceso de salida para designar a alguien más todo esto va a ser digamos sancionado en cierta forma por el review committee pero una vez que eso es sancionado y que efectivamente después de los mecanismos de apelación de mediación de remediación y no se logra poner de acuerdo entre el operador y los RIR ¿cómo se seleccionaría el nuevo operador? ¿qué va a pasar si la comunidad de protocolos está a gusto con IANA y nosotros debemos cambiarnos de entidad? Son temas que hoy no hemos terminado de definir no sabemos hasta qué nivel de detalle tendríamos que definirlos pero definitivamente son temas que nos estamos cuestionando y que nos estamos preguntando qué nivel de detalle requeriría la entidad y conocer para sentirse más seguro segura de que este proceso va a mantener la estabilidad de internet no sé si eso aclara en tu duda Árbol no sé si hay alguna otra pregunta parece que no hay una en mi responsabilidad estaba poder integrar las diferentes ramas de este reporte hay unos uno de los slides que yo tenía que había presentado en la primera en la primera de las presentaciones no sé si puede volver hacia ese pero si no es uno en donde mostraba en un esquema bastante simple cómo era antes y cómo es ahora en la comunidad de números y uno de los aspectos que vi que si bien se describió bastante extenso me gustaría dejar una aclaración el review committee no es a quien se le transfiere la autoridad para hacer para ejercer ese nuevo oversight o esa nueva supervisión sino que son a los registros a los cinco registros en el caso de la comunidad de números los cinco registros tienen sus procesos y esos procesos tienen sus directorios y sus directores ejecutivos y son aquellos son ellos quienes van a definir si este contrato este nuevo SLA se modifica o cambia o ese nuevo SLA bueno si se ejecutan esas prerrogativas que tienen los registros aquí está el antes y el después y como es el review committee el ente que se incorpora pero no es el ente que decide el ente que decide sigue siendo los cinco registros regionales el review committee es un organismo que fortalece la capacidad de la comunidad de poder entender y poder detectar que la operación de IANA está funcionando de qué manera está funcionando y asesorar al comité o a los cinco directores y a los cinco registros regionales son ellos quienes conservan la autoridad ese punto me parece importante dejarlo más claro me parecía que no había quedado tan claro y no sé si hay algo más por alguno de los panelistas pero si no entonces podemos cerrar el reporte bueno muchas gracias y gracias por participar gracias gracias Gracias.